El homenaje a Salsa al Parque regresa a Elizabeth, New Jersey. El domingo 13 de agosto todos los amantes de la salsa se reunirán en el patio del Bar Code. Concurso de bailarines, coleccionistas, DJs e invitados especiales. Desde Cali los creadores del Encuentro con la Alegría, Alex Zuluaga y Andrés Díaz Pachanga. Gran homenaje al legado de Ismael Rivera con la presentación en vivo de Moncho Rivera. Lo mejor de la gastronomía colombiana, bebidas para el verano y atención exclusiva. Domingo 13 de agosto en el Bar Code. Boleterías en el 917-459-0014 y al 908-718-6902 por la unión de los salseros en el mundo. ¡Gracias!